La selección mexicana Sub-23 venció a Panamá de cara a Tokio 2020. La Euro. No vamos a hablar de quién será el campeón, sino de qué pasó con equipos como Francia, Holanda, Portugal. ¿Qué les pasó? ¿A dónde van? Bueno, y hablando de ¿a dónde van? ¿A dónde irá Jesse Fioranelli, que salió de los San José Airquakes? Lo vamos a debatir. Lo vamos a hablar. Esto y mucho más acá en esta edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Justiz. Y él es Carlos de Mauricio Ramírez. Ahora sí. Así es. Pedro Andrade está en Salt Lake City. Se sigue recuperando de la eliminación del Utah Jazz. Los Phoenix Suns, por cierto, clasificaron a la final de la NBA. Hace un rato le ganaron a los Clippers, que siguen sin ir a la final de la NBA. Así que Chris Paul, por primera vez, va a una final de la NBA. Pero eso lo hablaremos en otro podcast. Vamos a hablar de México, de la selección olímpica de México. Carlos, que le acaba de ganar 3 a 0 a la selección panameña. Y te confieso que yo viendo el partido, lo que hacía era pensar en Qatar 2022. Qatar 2022. Porque creo que a los olímpicos le va a ir muy bien a la selección mexicana. Y lo que hacía era pensar cuántos de estos futbolistas que estamos viendo van a ser nucleares en el equipo del Tata Martino para Qatar. ¿Cuántos van a ser? Y de entrada te digo, Carlos, que qué bien le queda el 10 a Diego Lainez. Qué bien le queda el 10. No se lo quita más Diego Lainez. No se lo quita nadie más a Diego Lainez. Por lo menos por un una década por lo menos se me ocurre. Sí, ahí a lo mejor yo quiero pensar, Diego, nunca lo he usado, no tiene una, no que se pueda, no pueda tener esa conexión con él. Si acaso Chucky, si de repente quisiera usarlo, sería que el Tecate que ha utilizado el 10 en otras ocasiones, a lo mejor podría ser ahí alguno de los jugadores que podría peleárselo, pero lo veo difícil. Yo veo a Jesús Manuel Corona con el 17, siempre lo va a tener. El Chucky se quedará con el 22 en selección, el 8 si quiere recuperar ese número que tenía en Pachuca, pero sí, y además creo que Diego se lo ha estado ganando a pulso, tuvo una buena temporada, salvo lesiones y COVID con el Betis la temporada pasada, y hoy demuestra el nivel que está, y es una pieza importantísima para que a México le vaya bien en los Olímpicos. Creo que él y lo que está haciendo Luis Romo va a ser fundamental para que México pueda tener una buena actuación en Tokio 2020. Comencemos con la alineación y cómo planteó el equipo la selección del Tata Martino, cómo lo planteó, bueno, es la selección proolímpica en realidad, pero lo vimos al Tata Martino en el partido en Memphis, Tennessee, contra la selección panameña, pero es la sub-23, Carlos, ¿cómo le explicas a toda la gente ese desyuntivo, ese es el equipo de Martino, pero no es el equipo de Martino? Yo creo que va con lo que acabas de decir, tú estabas viendo este partido y no estabas pensando en los Juegos Olímpicos, estabas pensando en Qatar 2022 y creo que por ahí va, Martino es obviamente la persona que va a estar encargada de la selección nacional de aquí a Qatar 2022, salvo que pase alguna debacle como aquella vez le pasó al Chepo de la Torre, él va a ser el encargado de ese equipo y quería ver jugadores que tienen muy en la mira, hay jugadores que están yendo a esta lista que han estado en selección mayor, que están llamados continuamente a selección mayor, en el caso de Charly, Córdoba, Vega, Antuna, Lainez, todos estos son jugadores, el mismo Henry Martín, son jugadores que están en selección nacional a nivel mayor y porque se les da las edades pueden ir a Juegos Olímpicos, entonces creo que por ahí va el hecho de que hoy Martín no estuviera a cargo, no poner a Jaime y después ya pensar en Juegos Olímpicos y por eso pasa, porque al final de cuentas creo que como dices, estos jugadores van a ser importantísimos del desarrollo, no solamente para Qatar, sino también para el 2026. Memo Ochoa, Sánchez, Cachorro Montes, Vaques Aguirre, Charly Rodríguez, Luis Romo, Córdoba, Lainez, Henry Martín y Alexis Vega, fue el 4-3-3 de Martino contra Panamá y uno comienza a hacerse preguntas, primero ya el 4-3-3 está arraigado en la selección mexicana, es el esquema que le gusta a Martino, ves ese esquema en Londres, en Tokio, Ojalá sea como en Londres, ojalá sea como en Londres. Ojalá, pero ves ese mismo esquema, ves esa funcionalidad para Tokio, ¿verdad? Sí, Jaime Lozano lo usó en el Preolímpico, ese es el esquema con el que se gana el boleto a Tokio, lo siguió utilizando en los partidos de preparación que acaba de tener en Marbella con este grupo de jugadores, a lo mejor no estaban todos, no estaban los refuerzos y no estaba Diego, pero es básicamente como quiere afianzarse y creo que tiene muy buenas cosas ese 4-3-3 por los nombres que lleva y sobre todo que una cosa que yo creo y después de revisar también a las otras selecciones olímpicas que por ahí obviamente va a haber unas que van a ser muy fuertes y que van a ser un escollo importante para la selección mexicana en caso de pensar en medallas que obviamente uno no puede no puede brincarse hay que pasar primero el grupo tiene un grupo complicado con el anfitrión con la selección francesa que para mí es una de las favoritas con jugadores muy muy interesantes como Camavinga por ejemplo el mismo Florian Tobin Florian Tobin André Pierre Guignac y también está Upamekán o sea hay muchos jugadores que también tienen mucha experiencia y que están lleno con la selección francesa y te van a tocar en el grupo entonces va a ser difícil pero a mí me gusta me gusta ese ese centro del campo con Charlie con Romo con Córdoba lo que te puede dar Alexis Vega Diego obviamente que está en un nivel superativo y Henry a mí me gusta para abrir espacios para estos jugadores y creo que el gol de hoy el tercero es importantísimo para él para ganar confianza y argumentar por qué él está como el 9 de la selección olímpica Sí México sigue teniendo un problema de gol la gente era bueno pero si le metió 3 a Panamá con todo el respeto a Panamá esta no es la Panamá que clasificó a la Copa del Mundo en Rusia no es la Panamá de Bolillo Gómez la Panamá de Tomás Christensen ha tenido muchos problemas esta no es la excepción sigue faltando un referente en el área mexicana Henry Martín tiene cosas muy buenas desde su paso por Cholos hasta que se lo llevó el piojo a la América y se ha convertido tal vez tal vez no en el mejor delantero mexicano ahora con Funes Mori que es mexicano pero el mejor delantero nacido en México que juega en México al menos de los últimos con el perdón de JJ Macías que ya se va el Getafe pero de lo que tiene para elegir Martino en la Liga MX Martín es el mejor lo cual no quiere decir que sea suficiente para la selección mexicana porque insisto de pronto para los olímpicos le alcanza pero yo estoy pensando incluso más allá con la selección mexicana estoy pensando en Qatar es temprano todavía falta año y medio para la Copa del Mundo pero así se trabajan los equipos élite yo no sé qué va a hacer Martino o de quién tiene que venir el paso Carlos porque tú y yo vimos en persona no nos los contaron no fue por televisión lo vimos estuvimos así como estamos tú y yo aquí uno al lado del otro así tal cual sentados estuvimos tú y yo en Paypal Park la casa de los Quakes para ver el partido entre los Earthquakes de Matías Almeida y el Galaxy de Greg Vanny y vimos lo que es Javier Hernández no está en la forma física en la que estuvo en el Madrid o en el Manchester o en el Leverkusen tampoco que está pasado de peso ni nada por el estilo está en una buena forma no está insisto en la forma aquella elite que estaba en Europa pero es un delantero top es un delantero que le das cuatro y te mete tres te mete dos atacador de espacios atacante de espacios como pocos generador de recursos para el compañero como pocos y yo insisto si están todos sanos Carlos ¿cuántos delanteros mexicanos hay mejores que Javier Hernández en el momento que está hoy el Chicharito? No y por momento no hay un par de promesas o sea yo me atrevería a decir que tal vez a mí me gusta mucho Santi Muñoz de Santos Laguna creo que es un jugador que tiene muchísima proyección pero tiene 18 años no tiene la carrera que tiene Javier no tiene la experiencia que tiene Javier Roberto de la Rosa de Pachuca un jugador que también explotó ojalá se pueda mantener porque había tenido un par de temporadas no muy buenas esta es muy buena ojalá también se pueda mantener y lo mismo pasa con Santi Jiménez que es campeón con Cruz Azul también es un jugador joven que también está en los 20 y algo años de edad que tiene una buena forma física que mostró buenas cosas con Cruz Azul y creo que son tres para mí son los tres que se pueden afianzar de aquí a futuro pero hoy por hoy teniéndolos a todos sanos y con todo y que está Funes Mori que me parece que es un jugador que tiene unas características técnicas superiores a muchos delanteros de la liga mexicana sigue sin entenderse por qué está Javier si es este chisme de por qué Javier no está porque al final de cuentas creo que todo pasa por el hecho de que quieren y esto es algo bien interesante porque todo el mundo quiere que salga Martín y diga Javier Hernández no está porque tuvo una indisciplina así y así y así yo creo que si Martín no hace eso o sea si Martín no lo llama ahorita porque tiene ese problema y no lo quiere llamar más lo puede quemar diciendo eso si en algún momento cree que puede haber una conciliación o Javier puede regresar ya lo puso en la lista transitoria para eso es un paso eso es un paso entonces por qué va a salir y decir no lo estoy poniendo porque tuvo esta indisciplina para que encima se le vengan los medios se vengan las historias rosas y amarillistas no déjalo así y mejor mejor no dices nada y después lo llamas pero aquí ya estamos en un punto Carlos y estamos hablando del triunfo de México 3 a 0 la gente era bueno pero por qué está ganando alguien que no jugó ya hablaremos de lo que pasó en el partido pero es imposible no hablarlo porque México pese a que le gana 3 a 0 a Panamá esta versión mexicana que es la que va a ir a los Juegos Olímpicos tiene el mismo problema que la selección mayor porque en esencia es el núcleo similar hay un delantero top que se llama Raúl Jiménez que por algo juega en donde juega en la Liga Primera en el Wolverhampton y el salto de Raúl Jiménez a los que están por abajo es muy pronunciado entonces hay una Raúl Jiménez dependencia en el tri que pasa con cualquier jugador élite en cualquier selección del mundo élite hay Neymar dependencia en Brasil hay Messi dependencia en Argentina hay Mbappé dependencia en Francia si no vean lo que pasó y así sucesivamente no quiero decir que Jiménez está al nivel de lo que acabo de mencionar pero toda selección del mundo tiene una dependencia de su mejor jugador en algún puesto en específico Costa Rica tiene Keylor Navas dependencia el tema está que México tiene como suplir o como llenar esas vacantes y lo que remarca más lo que está pasando ahorita es que Javier anda bien porque nadie pedía Javier cuando estaba mal el año pasado en el Galaxy ahora que está de primero o segundo en la pelea del MVP de la Liga como con Carles Hill el volante del Revolution como en su momento se decía lo mismo de Carlos Vela cuando estaba en el LFC pero lo de Vela era público Carlos Vela dijo ¿saben qué? ya no ya no me interesa no quiero ir ya cumplió un ciclo y levantó la mano para ir a los Juegos Olímpicos cosa que parece un poco incongruente pero lo hizo pero uno sabía ok Carlos Vela no quiere estar más y punto y es válido Javier no ha dicho eso entonces como nadie dice nada a Carlos y Javier está jugando bien y a México le falta gol entonces bueno ¿qué es lo que pasa aquí? y además todavía porque obviamente siempre vienen las críticas al hecho de que juegue en MLS meter 10 goles en MLS eso tendría congruencia si no hubiera ningún jugador del MLS en esa plantilla pero antes que Javier se llamó Alan Pulido que ahora no está por una lesión pero estaba antes de él está Rodolfo Pizarro que también no está por una lesión pero también lo llamaron entonces está Jonathan Dos Santos está Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez Efraín Álvarez exactamente entonces cuando llamas a jugadores de la misma liga no puede sustentar que sea por el nivel de la liga si no estuviera ninguno y llamaran entonces a Santi Muñoz de Santos porque creen que estar en la liga mexicana tiene más valor pues tendría una lógica pero en este momento no la tiene y a mí si me hace si me pega un poquito y estoy casi seguro que este problema en disciplina es la razón por la que Javier no está pero fue algo tan fuerte dentro del mismo grupo y del mismo escenario de la federación porque una persona acaba perdiendo su trabajo debido a esta indisciplina que creo que esa es la razón por la que Javier no se dice públicamente que Javier no está ojalá que se resuelva como tú dices está en la lista de 60 de la Copa Oro que se va a decir el día antes de que arranque la Copa Oro aquí en los Estados Unidos yo quiero pensar que Javier va a estar algo me dice que no va a estar yo quiero pensar que él va a estar porque él se merece estar por lo que ha hecho en la Major League Soccer Javier Hernández se merece estar hoy en la selección mexicana hablemos de lo que pasó hoy entonces 3 a 0 el jugador de la cancha vuelve a ser Diego Lainez se está haciendo habitual que el futbolista del Betis sea el mejor jugador del tri en estos partidos amistosos y creo que es el mejor momento Carlos de Diego desde que salió el América la temporada que tuvo en el Betis lamentablemente pues tuvo el problema con el COVID en medio de la campaña que lo alejó cuando mejor han dado pero tuvo la capacidad de recuperarse parece que no tiene secuelas del virus y hay un fenómeno muy interesante que es tanto en la Major como en la Olímpica el superávit de extremos que tiene la selección mexicana porque hoy abrió con Lainez y con Alexis Vega termina jugando con Antuna y con Angulo y son cuatro jugadores que son perfectamente intercambiables en ese 4-3-3 igual pasa arriba con el Tecate y con Chucky que juegan en esos extremos va a ser interesante que va a ser Martino pero hoy como viste esa dinámica de Lainez a perfil cambiado por la derecha entrando buscando ese perfil zurdo no me faltó de nuevo la conexión con Martín no sé si le faltan minutos si le falta trabajo juntos que sería lógico pero la diferencia entre Lainez y el resto es muy evidente sí y bueno al final de cuentas y también lo que te presenta el rival que creo que es un arma de dos filos porque además te muestra que la final de la Copa Oro tendría que ser entre México y Estados Unidos está cantado porque si la selección sub-23 mexicana porque es la sub-23 puede ganarla la mayor de Panamá hoy quiere decir que la mayor de México debe poder ganarle básicamente poder pasar esas partes rápido en lo que es Copa Oro a lo mejor para mí la que está jugando mejor en este momento de las selecciones centroamericanas es Honduras si se encuentra Honduras por ahí antes será la más difícil pero todo pinta para que México tenga que llegar a la final entonces eso ya te lleva un poquito de extra obviamente esa presión siempre estaba porque México se supone que está llamado a ganar ese torneo pero ahí va a estar y creo que el problema es que Panamá no te presenta mucho te disfraza algunas cosas pero hay cosas que sí funcionan como el hecho de ver jugadores de mayor estatura de mayor tiempo jugando al fútbol que ves a estos jugadores sub-23 que tienen un par algunos tienen ya bastante tiempo en primera división en México respondiendo en los manos ganando los espacios sabiendo cómo abrirlos el primer gol el gol de Lainez es bastante bueno con Luis Romo tirando un balón de esos largos que nos está acostumbrado a Cruz Azul después Diego no controla bien pero resuelve bien después de no hacer un buen control entonces ese tipo de cositas tendrán que irse puliendo ganar un gol contra una selección como Panamá a balón parado es importante para México México siempre sufre a balón parado y tuvo varias el cachorro tuvo varias la tercera fue la vencida porque tuvo una que fue al medio y una que se fue a ancha la que pegó en el travesaño que también iba como iba como bañada y el arquero va hacia atrás acaba terminando el travesaño entonces que México pueda tener herramientas para atacar en balones parados para poder explotar el espacio poder jugar a perfil cambiado con Lainez jugar por fuera con Uriel Antuna que además ves Antuna que le cuesta trabajo normalmente los unos contra unos pero no es lo mismo Antuna siendo un uno contra uno contra un jugador que tiene más experiencia que Uriel Antuna con esa velocidad en uno contra uno contra un sub-23 entonces también va a acabar siendo un arma que se puede explotar entonces yo bien a México por lo menos el sub-23 como núcleo para ir a Juegos Olímpicos creo que ese balance mientras se pueda tener a Charly con Córdoba y Romo en ese medio campo y puedan jugar los tres al mismo tiempo va a ser importante para desarrollar fútbol y esto es lo que decías los de afuera son intercambiables y ojalá Henry con el gol que ya metió hoy agarre confianza para poder seguir metiendo un par más por lo menos si el 9 no es Henry Martín si no anda bien ¿quién lo suple en la sub-23? en la lista está Santi Muñoz Santi Muñoz para mí sería pero te digo así como pasó con Oribe en el 2012 la responsabilidad en el 2020 o 21 va a ser para Henry Martín y los refuerzos están para eso pero digo la diferencia de Ochoa a Jurado por ejemplo es importante pero creo que es incluso más importante de Martín al que le sigue en esa posición en particular porque es tan importante el trabajo que hace Martín para ganar espacios para mover la última línea para fijar los centrales para hacer movimientos de distracción y ocupar espacios para justamente que el central venga a la mitad de la cancha y gane espacio para que Romo meta un pase de profundidad para Lainez como terminación del gol para que el propio Romo pise el área para que Córdoba entre desde segunda línea o el propio Charlie porque es una pelota que le pone Lainez a Charlie atacando un espacio que genera justamente Martín sacando el central y lo ataca ese espacio Charlie eso yo no sé si otro jugador es más creo que no hay otro jugador en México que pueda generar ese tipo de espacios al final de cuentas lo que va a terminar pasando creo yo después de ver lo que fue el preolímpico sería jugar con Alexis Vega de falso 9 en el preolímpico estuvieron arrancando con Alexis en esa posición precisamente haciendo esa función para entrar por fuera en ese entonces Córdoba era el que estaba jugando por un lado por fuera y Antuna por el otro ahora vas a tener a Diego puedes poner ahí a Angulo en esa misma posición y esa sería tal vez la rotación que puede hacer Jaime Lozano si es que necesita abrir un poquito el espacio creo bueno México le ganó 3 por 0 Panamá la México sub-23 del Tata Martino y Jaime Lozano un dúo olímpico premundialista que va para la historia y ya comenzamos a ver también los matices de la México que viene porque es lógico que en el esquema de Martino primero es lógico y aparte afortunado que cuente Martino con piezas como para no tengo el Chucky ni tengo el Tecate porque no es fecha FIFA ni lo amerita pues tengo a Antuna tengo a Vega tengo a Lainez tengo al Canelo para ponerlos en ese mismo puesto y no pasa nada con el andamiaje del equipo gana 3 por 0 vamos a ver qué pasa ahora de cara a los Juegos Olímpicos todavía falta un trayecto y tú vas a estar allí para contarle a todos los Estados Unidos desde Tokio vas a estar siguiendo minuto a minuto partido a partido lo que haga el tri de Jaime Lozano ojalá que con una medalla de oro colgada en el cuello ojalá ojalá si sea además corremos con la suerte digo para los que los que no saben en el grupo en el grupo del Olímpico que va a estar siguiendo la selección mexicana están viviendo Andrés Cantor con Manuel Sol ellos van a estar narrando los partidos y Casiro Ollama va a estar que siempre ha sido la sombra de la selección nacional Casiro va a estar siguiendo a la selección los tres primeros partidos de México van a ser en Tokio entonces vamos a poder estarlos siguiendo ahí de cerca para traer lo que pase y hoy un anuncio bien importante que hoy la FIFA junto con el Comité Olímpico Internacional deciden que la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio se puede expandir de 18 a 22 jugadores que es importantísimo porque ya eran jugadores reservas que estaban registrados pero ahora los vas a poder tener disponibles entonces eso le abre un poquito más la cartera a Jaime Lozano y si ahí vamos a estar para contarles cómo le está yendo a la selección mexicana vamos a hablar de más fútbol pero nos vamos al viejo continente de la Eurocopa acá en Deportes del Entalle no vamos a hablar de quién la va a ganar porque hay candidatos muy marcados queremos ir al revés vamos a ir a contracorriente vamos a ver de qué pasó con los que no la van a ganar qué vimos de las elecciones que se han quedado en el camino hacia dónde apuntan estas elecciones que dejaron por ejemplo a mí se me ocurre empezar con la que deja el trono vacante con Portugal Portugal ganó la Eurocopa pasada sin jugar bien pero sin jugar mal tampoco no fue la Grecia del 2004 pero tampoco fue la España del 2008 ¿no? o del 2012 el 2012 que le pasó por encima todo el mundo estuvo más cerca de Grecia que de España me refiero a la que la ganó en el 2016 esta estaba para mí más cerca de España de ese estilo del juego porque tenía piezas como Diego Jota como Bruno Fernández obviamente Cristiano Renato Sánchez que para mí termina fortalecido en la Copa en la Eurocopa pero le faltó a Portugal terminó tercera en el grupo con Francia y con Alemania le tocó pelearse en su eliminación y quedar fuera ante una selección belga que hace las cosas bien que trasciende pese a las lesiones porque se queda quién sabe hasta cuándo sin Kevin De Bruyne y sin el eternamente lesionado Edna Hazard desde que se fue al Madrid pero a mí Carlos la sensación que me queda es esta el ciclo de Fernando Santos va a terminar lo que le podía dar o sacar a esta generación ya se la dio le dieron esta Eurocopa y probablemente va a dirigir a Portugal en la Copa del Mundo por lo que hizo con la Euro y lo que ha hecho con la Nations League y todo lo demás pero a mí la sensación que me quedó es he visto Portugal jugar mejor o sea he visto a los jugadores portugueses jugar mejor he visto a Diego Jota jugar mejor en el Liverpool y en el Wolverhampton he visto a Bruno Fernández jugar mejor he visto la lista se va repitiendo a ti ¿qué te pasó con Portugal? ¿qué viste de Portugal? yo fue intermitente creo que fue así empieza dando un partido más o menos contra la selección de Hungría aunque después lo define que siempre para estos torneos es importante aunque se dan 10 minutos y te dan dos opciones meterlas es súper importante tiene un muy mal partido contra la selección de Alemania dejando muchos espacios Alemania le supo explotar el mismo hueco varias veces y acaba goleándolo después tiene un buen partido contra Francia porque a pesar de que no lo gana terminan 2 a 2 y a pesar de que son por penalti es un partido que juega del tú a tú contra uno de los candidatos pasa la siguiente ronda le vuelve a tocar a otro de los candidatos y en ese partido es un partido extraño porque Portugal hace más que la selección de Bélgica pero la selección de Bélgica se vio así porque a eso jugaron o sea ese es el partido que le plantea a Bélgica Bélgica dice bueno tienes tus jugadores Cristiano está enrachado no vamos a poner penales vamos a hacer así y vamos a contraatacar y acaba sacándole sacándole el partido a Portugal entonces queda esa sensación de todas maneras de que Portugal podía haber hecho más porque como como seguía llegando y tiene poder ofensivo porque tenía Diego Yota Andrés Silva Joao Félix a Bruno Fernández a Cristiano a Bernardo Silva o sea ya es una cantidad grande de jugadores ofensivos que llegan en buen nivel y que debería haber sido suficiente para anotar alguna de las que tuvieron y al final no puedes decir que uno jugó bien o que fue más si acaban no metiéndola porque el partido lo decide Torran Hazard de media distancia pero para mí deja esas dudas pero creo que se puede quedar en teoría tranquilo porque sigue teniendo esa generación de jugadores que todavía le aguanta un poquito más tal vez Cristiano lo único que no sabemos si Cristiano sea su último torneo o alcance a llegar a la Eurocopa digo al Mundial ahí me suena para que sí al Mundial va al Mundial va seguro yo creo que o sea entonces si todavía tienes a Cristiano que por la forma física y por como se cuida y por la calidad que tiene puede todavía llegar y darte réditos en el Mundial se pueden quedar un poquito tranquilos a pesar de que para mí sigue siendo un fracaso porque venías de ser su campeón en ese partido fíjate lo raro de ese partido patearon 23 veces al arco los portugueses por solamente 6 de los belgas de los 23 remates 14 fueron desviados porque el remate hay que diferenciar remates de remates al arco Portugal pateó 23 veces 14 fueron al arco mejor dicho 14 no fueron al arco 4 solamente fueron al arco o sea suena como un número muy grande 23 remates espérame pero si yo remato y lo meto en el córner no es un remate es un insulto entonces mientras que Bélgica pateó 6 veces pateó 6 veces 1 fue al arco fue gol el gol de Thorgenhassa entonces y cortó y cortó a saca 2 y saca 2 de gol sí entonces le faltó contundencia pero a mí insisto me quedó el sabor de que podía y debía dar un poco más pero era una en el palo también es cierto pero bueno es la suerte o lo que le pasa a los equipos que están destinados a ser campeones como le pasó a Portugal en el 2016 capaz eso le pasará a Bélgica ahora no sabemos que le irá a ocurrir en el partido de cuartos de final contra Italia Francia Francia pierde en penales en un partido ese día fue el 3 a 3 de Croacia España que termina haciendo 5 a 3 y fue el 3 a 3 de Francia Portugal que termina definiéndose en penales y los dos con un equipo yéndose 3 a 1 arriba y el otro regresando y empatando desde el 3 a 3 literal y Francia a lo mejor es el que más rabia le dé quedar fuera porque era el candidato casi que unánime de los que llegábamos a analizar la Eurocopa por lo que es una Copa del Mundo por la generación con la que llegaba por el nivel de sus jugadores y te quedas en penales y los penales yo cada vez estoy más seguro que no son lotería bueno lotería si se resbala el pateador por ejemplo eso ya es mala suerte pero Suiza pateó los penales todos muy bien y Francia igual salvo el último que hay tanto mérito de Jan Sommer como de mérito de Kylian Mbappé que pateó el penal con poco ángulo le dio la posibilidad a Jan Sommer pero Francia pero Francia no ha debido llegar a penales Francia ha debido cerrar el partido liquidar ya con el 3 a 1 y más después de cómo se da el 3 a 1 porque pasaron del 2 a 0 en contra el penal que ataja Llorí a Ricardo Rodríguez al 2 a 1 en 5 minutos al doblete de Benzema y ya está listo se acabó el partido los Suiza no se levanta más de esto luego el golazo de Pogba chao a cuartos de final y avanza Sí y además cómo se dan las cosas porque y otra vez los dos partidos de ese día fueron muy parecidos porque después de que cae el gol de Pogba era cuando Francia mejor jugaba los 3 goles son unos golazos el primero en el control de Benzema para poder definir el segundo tira de taco Mbappé con Griezmann para sacar un centro dentro del área chica el de Pogba de media distancia colgándole al ángulo entonces dices bueno esa es la Francia que todo el mundo estábamos esperando tiene un partido un primer tiempo muy cerrado le meten un gol rápido aguanta bien Suiza después viene el penal que estaba bien cobrado lo tapa Llori entonces ahí hasta ese momento todas las figuras iban apareciendo y de repente quedan 20 minutos cae el 3 a 2 e incluso sacan a Griezmann porque la idea la idea de los champs es de cerrar el partido con los últimos 5 minutos y viene y entrega mal una pelota Mbappé en la salida viene un remate viene un contragolpe y dejan un hueco que creo que si lo analizas los dos centrales los centrales de Francia eran lo más flojito en lo que había venido del año del año calendario Varane no tuvo un buen año con el Madrid Lenglen no tuvo un buen año con el Barcelona están los dos de titulares y por ahí acaba acaba viniendo la debacle en 5 minutos después ya el físico no les da y se van a los penales pero si hubo un mal manejo de partido pero una selección que tenía ese poder o sea el definitivo para lo de Francia es un fracasotote por la selección que tiene y por el momento que vivía tú viste un punto que para mí es clave yo no digamos yo no voy a pretender saber más de fútbol que Dillard de Champs un campeón del mundo como jugador y como técnico esto es simplemente un tema de gustos que cada quien tiene derecho a sus gustos y no le sale porque si le sale claro pero tuviste una clave los tres centrales de Francia Varane Lenglet y Quimpenbe el fútbol es de modas a veces y ahora está de moda tres centrales dos laterales extremos dos volantes dos delanteros ¿no? el 3-4-3 o 3-5-2 como lo quieran como ganó Thomas Tuchel la Champions igualito cambian los intérpretes cambiará un poco las funciones pero es lo que está de moda ahorita yo prefiero un tema de gusto no estoy diciendo que se haya equivocado de Champs o no es un tema de gusto de preferencia yo prefiero sacar a un tipo como el Englet o Varane cualquiera de los dos porque Quimpenbe tuvo un mejor año que cualquiera de los dos sobre todo que el Englet que tuvo un año muy malo en el Barça y no dejaron un tipo como Kingsley Coman en el banco sobre todo cuando te enfrentas a Suiza con todo el perdón para Suiza y el respeto clasificó Suiza es cierto y con un buen equipo o sea y justamente a lo mejor lo que pensó de Champs en el partido es necesito anular a Seferovic y el juego aéreo y termina metiéndole dos de cabeza a Seferovic en el juego aéreo ¿no? entonces desde la alineación y Francia el partido le sale sobre todo desde la atajada de Juri porque estuvo a nada de estar 2-0 y es peor ¿no? pero un tipo como Coman que marca para mí mucha diferencia con su ritmo con su cambio de ritmo lo vemos en el Bayern por un central lento es verdad que es perfil zurdo como el inglés no sé de nuevo es un tema simplemente de gusto y ojo porque la Francia que salió a la cancha el fin de semana que quedó fuera contra Suiza el promedio de edad Carlos claro lo sube un poco Karim Benzema y Hugo Llori pero no es una selección son 28 casi 21 años de edad media lo digo pensando en Qatar que es lo que tiene que pensar la Francia entonces no sé Griezmann volvió a ser fue el Griezmann del Barça en el partido contra Suiza fue un Griez fue más Griezmann que Griezmann que Principito y lo de Benzema Carlos es uno se puede pensar ¿no? la cantidad de cosas que que dejó de vivir Benzema por los problemas extracancha que tuvo con su selección y con su país con jugadores que además ya no están claro pero lo que hubiese sido Benzema en esa Copa del Mundo con Francia y quién sabe porque te digo a veces a veces son esas cosas que todo tiene que engranar al mismo tiempo y en esa Francia en el 2018 todo engranó al mismo tiempo por ejemplo yo creo que en Golo Kanté se le notó que ya está cansado de un trajín de la temporada no es el en Golo Kanté que gana la Champions con el Chelsea y por eso es importante que los jugadores tengan rotaciones y que puedan que puedan descansar Pavard tuvo un partido para el olvido cuando Pavard también fue uno de los jugadores más importantes en el Mundial entonces esas cositas se te van cayendo pero lo mismo es una gran decepción para Francia es una gran decepción para Mbappé en específico porque acaba siendo el villano pero les da la oportunidad de que otra vez tiene una generación muy buena para mí sigue siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial que sigue siempre y cuando este mismo grupo pueda mantener el nivel porque al final de cuentas por nombres cuando uno ve los nombres los nombres pueden ser muy buenos pero tienen que rendir en la cancha y fíjate que para el Mundial por ejemplo yo te pronostico de una vez para el Mundial ni Mbappé va a estar en el PSG ni Griezmann va a estar en el Barça es lo más probable Varane no va a estar en el Madrid se va del Madrid Canteo va a seguir en el Chelsea hay muchas partes que se mueven en este rompecabezas con Francia que no sabemos cómo va a llegar Giroud yo creo que no va a estar más Camavinga debe entrar en esta generación en fin Holanda Holanda fue Holanda ¿no? No fue peor que Holanda porque de nuevo hablando de los tres centrales dos carrileros dos volantes de contención ellos juegan con un falso nueve que es Wijnaldum o jugaron con un falso nueve como Wijnaldum un falso diez porque Wijnaldum el falso nueve era Depay y Daniel Malen el problema de Holanda es Depour y ya no está Depour yo no entiendo cómo sigue teniendo oportunidades para dirigir en la elite Frank Depour o sea invito a que alguien consiga a un técnico con más fracasos en distintos niveles y que siga recibiendo oportunidades como las de Frank Depour dirige no sé si más por lo que logró en el Ajax porque fue campeón con el Ajax varias veces en la redivise como técnico o si porque se llama Frank Depour y la gente tiene como que este todavía queda algo en el baúl de los recuerdos de lo que fue que fue un grandísimo futbolista con el Ajax con el Barça con la selección pero no es un buen técnico o sea lo vimos en el Atlanta United lo vimos en el Inter lo vimos en el Crystal Palace y lo vimos en Holanda o sea y es muy marcada la diferencia de lo que hizo esta misma Holanda con Koeman y esta misma Holanda con Depour República Checa alemán es el partido tranquilo más allá de que hay dos momentos que rompen el partido el gol que se come increíblemente Malen y el y los dos minutos o sea tiene un mano a mano Malen que lo perdona que increíblemente lo perdona y en los dos minutos se hace expulsar de Lig de forma irresponsable eso no es culpa de Deburg es cierto pero ya de antes el equipo venía chueco entonces Holanda tiene que de alguna forma volver así como Italia no volvió al abrevadero sino que lo cambió Holanda creo que tiene que hacer una combinación de volver a su origen ideológico de la cancha del fútbol de su entendimiento colectivo pero al mismo tiempo cambiar hacia la evolución que con Deburg no se logró evidentemente y decide renunciar una vez que queda eliminado por República Checa que le tiene la mano la medida tomada a Holanda en partidos oficiales a mí desde el principio con todo y que calificó rápido califica con los dos ganas sus primeros dos partidos estaba ya en la segunda ronda ahí me dejaba dudas la selección holandesa no la tenía yo entre las favoritas creo que en el funcionamiento había cosas que sí de repente había destellos de repente se hacían buenas jugadas aparecía Wijnaldum aparecía Depay algunos de los jugadores que estaban por fuera se veía bien pero a secas y mi pregunta era que iba a pasar cuando se enfrentaron a una selección ya de su mismo calibre acaba cayendo con una que creo que para mí es una de las sorpresas de esta Euro desde el principio creo que la República Checa calladita ha sido sólida no ha sido espectacular pero es sólida le planteó un buen partido y le acaba sacando el resultado entonces pues sí ahora Holanda la pregunta es la ventaja que tiene Holanda es que hay muchos técnicos holandeses que tienen más o menos la misma ideología de juego y puede ir a rescatar por ahí en alguno de ellos para poder seguir adelante pero la pregunta es quién va a llegar ahora sí Eric Ten Hag el técnico lo mejor del Ajax que recale ahí pero o sea no sé no sé yo me parecería muy veo muy difícil que Holanda apueste un extranjero sería casi que una cachetada para el fútbol holandés que le den a la selección holandesa a un extranjero Koeman no se va a ir del Barça por el tiempo o sea si de la puerta dependiera lo saca porque no lo trajo él más allá de que entiende la la iconografía de Koeman en la historia del Barça y que ganó la Copa del Rey y que le dio una identidad al club y que también él jugó con estos tres centrales y todo lo demás ¿quién quita que a lo mejor si le van las cosas mal a Koeman este año o incluso yéndole bien termina su contrato y queda libre y lo toma y regresa justamente para el Mundial o bueno que se la den a Ten Hag o algún otro técnico de la selección que esté disponible y tendría que ser rápido porque las eliminatorias siguen y lo más importante es calificar o sea se han quedado fuera ya de Copas del Mundo y no pueden exponerse a eso otra vez y por último Alemania Carlos para cerrar a los eliminados de la Euro cierra el ciclo Jogilov de mala forma no tan mal como en el Mundial de Rusia pero cierra mal porque Alemania no estaba para quedar fuera en cuartos de final en octavos de final de la Euro con todo y que es contra Inglaterra en Wembley todo lo que eso significa Inglaterra ha sido una selección históricamente débil en Eurocopa nunca la ha ganado Alemania está sufriendo algo que yo nunca pensé que íbamos a ver y les pasó en la Copa del Mundo Carlos y les pasó en la Eurocopa la falta de contundencia si algo ha caracterizado a las elecciones alemanas a lo largo de la historia es el orden la condición física y la contundencia tienen tipos arriba que no perdonan esta Alemania y creo que ahora que no está y por favor entiende lo que voy a decir el equipo que maravilla el mundo hoy por hoy o uno de los que lo maravilla es un equipo alemán se llama el Bayer Múnich pero el Bayer tiene un delantero que es polaco que en este Euro se queda fuera pero la que tenía la metió la metió entonces la punta de lanza de si si el Bayer es un carro el motor es polaco la carrocería los neumáticos el volante la caja todo es alemán o casi pero el grueso pero el motor del carro es polaco y ahora fíjense la diferencia que hace hablando de polacos que en Alemania no esté un tipo como Closet porque se pueden burlar que no que le metió cinco a través de Saudita lo que ustedes quieran balón al área Closet gol punto punto y Alemania no tiene un Miroslav Closet no te digo yo un Jürgen Klinsmann porque para mí Klinsmann como delantero era mucho mejor que Closet o un Gerd Müller pero como finiquitador de la maniobra como el como el depredador no tiene Alemania un Miroslav Closet y mira la falta que le hizo y además que triste porque para mí Timo Werner cuando cuando despega en 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 la Copa Confederaciones del 2017 que es cuando creo que que llamó un poquito más la atención que le acaban ganándola y le mete dos goles a México y le fue bastante bien en esa Copa Confederaciones después estaba jugando bien con el Leipzig antes de irse al Chelsea parecía que ahí estaba no parecía que ahí estaba el recambio o sea entre Kai Havertz y Timo Werner estaba el recambio generacional de Alemania para seguir para seguir siendo ofensivos para poder seguir siendo contundentes y de a poquito se ha ido pagando se ha ido pagando se ha ido pagando y ahora Thomas Müller que había sido otro jugador muy importante no define la que tiene que también es rarísimo para para Müller y acaban cayendo contra un equipo al que no habían perdido en 66 años entonces creo que lo de Alemania pasa aparte de lo que dices de la contundencia también tiene mucho que ver con el hecho de que siempre estas relaciones técnicos seleccionados equipo se van viciando yo creo que la de Joaquin Lowe ya estaba viciada con el equipo sobre todo el hecho de que ya sabían que se va todo el mundo sabe que Hansi Flick va a llegar como nuevo técnico entonces en eso se rompe y vamos a ver ahora que llegue el que ahora lo ganó todo con el Bayern Múnich como mete la mano y como va a cambiar el equipo alemán de aquí para ese es el tema que tiene que resolver Flick de aquí a Qatar Alemania viene al mundial pero el Dortmund tiene un delantero centro noruego y el Bayern tiene un delantero centro polaco o sea no hay un delantero centro porque Timo Werner si pudiera Abramovich mañana entregarlo no porque no sea un buen jugador si lo puede entregar al Dortmund y 60 80 millones de euros por Haaland lo hace sin chistar es un buen atacante no es un tipo como Closet que la que tiene pum vas a sacar al medio no lo tiene bueno para cerrar nos quedan 5 minutos para cerrar vamos a hablar de los San José Earthquakes acá en Deportes el Detalle el equipo despidió esta semana prescindió de Jesse Ferranelli el gerente general del equipo luego de cuatro años y medio dos clasificaciones en los play-offs más derrotas que victorias hay muchas formas de verlo Almeida creo que por respeto porque fue quien lo trajo al programa y el proyecto de los Quakes y Almeida ha demostrado ser un tipo de mucha calidad humana de mucha educación no lo tiró no lo aventó por un barranco lo aventó debajo de un autobús a Ferranelli ni mucho menos pero creo que las fallas de Ferranelli y de Almeida en conjunto son evidentes dentro de las limitantes económicas que tiene San José porque San José no va a ir a gastar no le va a pagar un sueldo de 6 millones de dólares que es lo que gana Javier Hernández en la MLS a ningún futbolista no es el método de operación de este equipo no tiene esa cartera o si la tiene no quiere usarla pero es cierto que en el departamento de escauteo o de confección de plantilla que es responsabilidad principal de Ferranelli con Almeida porque es de los dos fallaron Carlos no hay por ejemplo no se justifica que un jugador como Andy Ríos que es el segundo mejor pagado del plantel haga lo que está haciendo no está jugando como el segundo jugador mejor pagado del plantel ni como el tercero ni como el quinto ni como el décimo no está haciendo lo que debería para lo que se le contrató a Andy Ríos y además sin ningún impacto tampoco mediático y fuera porque por ejemplo podríamos en determinado caso justificar por qué esto es Valdo Alaniz y está Eduardo López en el equipo porque tienen un impacto directo en la visibilidad del equipo en el seguimiento que le da la prensa en el seguimiento que se le da a nivel nacional que deja de ser un equipo local entonces por ahí podría decir bueno esa es la apuesta y bueno si no se han si no se han apuntado ahí los factores puede ser pero en el caso de Andy Ríos ni uno ni lo otro Andy Ríos no es de los jugadores más seguidos del club no rinde con buenos números y a todos los técnicos le pasa porque también es fácil es fácil verlo desde afuera en ese sentido en bueno me equivoqué y estamos señalando una de las tantas llegadas que ha tenido los Agos Airquakes y se vuelve un conjunto de decisiones entre directiva que en este caso vendría a ser Fioranel y cuerpo técnico pero también la gerencia de arriba y los dueños porque una de las cosas que a mí me preguntan que me preguntan seguido en redes sociales y a ti también de todo el tiempo y ves que la gente dice es que necesitamos otros dueños primero los dueños no se dan en árboles nadie va o sea si hubiera alguien realmente interesado con mucho capital para llegar y comprar a los Agos Airquakes ya lo hubiera hecho no se puede un equipo no se va a vender no creo que John Fisher esté atado a los Quakes como está atado a los Atléticos de Oakland por ejemplo y además si tuviera o sea si él tuviera la opción para venderlo lo vende pero no es algo que uno hace uno no agarra una franquicia y la comienza a vender al mejor postor no es algo que existe porque entonces querría decir que lo que quieres hacer es disolver la franquicia para que exista otra ese no es el caso entonces no vas a encontrar un dueño nuevo dicho esto el dueño que está lo está manejando de una cierta forma obviamente le reditúa porque si si fuera un muy mal negocio ya se hubiera deshecho del equipo también entonces primero eso no va a cambiar y segundo yo yo lo que siempre me cuestionaban es que yo decía es que yo no sé qué tanto Fioranelli tiene tiene voz y voto primero en el presupuesto y cómo manejar ese presupuesto porque si si se va a equivocar pero si me estás diciendo solamente tienes esta cantidad de dinero poca para ir a buscar jugadores el grupo de escauteo y todos vamos a ir a buscar lo que está más accesible y lo jalamos y lo más seguro es que si estamos viendo dentro de la parte de abajo del barril pues no va a ser fácil encontrar algo bueno ¿no? entonces por ahí viene eso yo el error con Ríos en particular viene más yo creo más por el salario porque son los jugadores que más gana el equipo que por el hecho que es el segundo mejor pagado que por el hecho que la hayan traído Spinoza ¿sí? ¿sí? han tenido aciertos como por ejemplo para mí Spinoza es un acierto más allá de que no ha tenido una buena temporada a Cristian como él esperaba para mí es un acierto Judson para mí ha sido un acierto lo que ha jugado lo de Remedy ha sido un acierto Alaniz ha tenido problemas con las lesiones Fierro ha tenido altibajos pero no creo que ha sido un jugador malo pero en general digo en cuatro años y medio el equipo calificó dos veces a playoff y trajo a Matías Almeida que fue que es como que el gran estandarte de la gestión de Fioranelli convencer a un tipo como Almeida en el pico de su rendimiento o como estaba más allá de que sale de Chivas cuando Chivas no estaba pasando por un momento era un técnico muy codiciado y por los motivos que sean Fioranelli convenció a Almeida de venir a San José y eso va a quedar para bien o para mal en el resumen en el currículum vite de Fioranelli que siempre fue muy atento con nosotros que siempre fue una gran persona que se comportó muy bien siempre hay otras cosas que a mí me gustaría conversar con Fioranelli fuera o sea frente a la cámara ya que no está por ejemplo qué pasó con las canchas de entrenamiento del equipo qué ha pasado con el proyecto de la Casa Club con el proyecto de masificar la infraestructura de los San José Earthquakes que básicamente sigue siendo la misma hoy hace yo hablo de hace casi tres años que llegué a San José y es la misma las canchas son las mismas hay un estacionamiento nuevo que se construyó que tiene un valor también la pandemia en el medio obviamente afectó y eso no se puede tapar eso con un dedo la insurgencia de Kate Cowell aparece en medio de todo esto hay jugadores que van surgiendo de la academia pero el equipo no anda bien y creo que termina Carlos termina Fioranelli siendo víctima de sus palabras porque más de una oportunidad ante los medios de comunicación habló de fichajes habló de llegadas importantes habló de que esto iba a cambiar y no llegaron a sus fichajes importantes porque la Chofis es un jugador interesante pero o tenemos conceptos distintos de lo que es un fichaje importante o o los que él pretendía como el de Miguel Layun que se cayó casi que a última hora y eso hay que ver cuánto recae en Fioranelli cuánto recae en la otra parte en la contraparte que en este caso era el Monterrey cuando estaba Miguel en Monterrey lo cierto es que creo que es algo que se le puede achacar a Fioranelli las pocas veces que prometió eso en específico con los fichajes o una afición que está tan ávida de vernos y más cuando empiezas a ver Chicharito el Galaxy Pizarro al Inter Miami Sarayan se va al Columbus Crew Bowe llega al Revolution Higuaín al Inter Miami y así va la cosa y así va y el aficionado de aquí dice y cuando Alanis está bien mexicano ex selección mexicana Chivas vale pero no eso con todo el respeto y él va a ser el primero que lo va a decir no es lo que la gente espera o lo que uno esperaba cuando decía Fioranelli vienen los fichajes y sobre todo un delantero vienen los fichajes vienen y no vinieron y no llegaron y sobre todo en la parte donde faltaba Fioranelli habló con nosotros antes de que empezara la temporada cuando estaban haciendo la pretemporada en Santa Bárbara fue cuando habló de la masificación de que iban a crear la nueva estructura con la Casa Club con las salas de entrenamiento y todas estas cosas era un proyecto a dos, tres años ahora no sabemos dónde se va a quedar eso porque esa promesa era de este año después los fichajes Remedy y Ave Cassis serían los dos que llegaron de este año pero sí se quedó con la sensación de que por lo menos faltaba un delantero con un poquito más de punch y un central y un central el central en teoría acaba de llegar estoy de acuerdo pero se trataba de llegar tenía que llegar un central de calidad pero al final de cuentas sabemos que el MLS donde se supone que gasta serían jugadores ofensivos si ya habías tenido un lateral derecho y habías tenido un medio de contención pues bueno el gasto fuerte tenía que ser en un delantero porque además el Chóvis ni siquiera llega como fichaje la Chóvis está a préstamo y el sueldo lo sigue pagando el Guadalajara y te pones a ver Carlos ya son ya los Quakes están en el club de los que son minoría de aquellos que no tienen un fichaje Remedy o sea digamos si te vas para atrás desde que llegó Beckham hasta el día de hoy los Quakes nunca han hecho un fichaje Remedy o sea están en la minoría como técnico vale pero o sea fíjate Henry vino a jugar en esta liga después de Beckham me refiero la lista es muy larga David Villa por ejemplo Kaká en el Orlando City está jugando Nani ahora Darrell Dicke se convirtió en el delantero que es entonces tú empiezas a repasar la lista Pato llegó Pato llegó a Nazca está lesionado pero Pato llegó también a Orlando City Runes jugó en el DC United entonces y te vas paseando por los clubes de la liga y te vas dando cuenta ey y cuándo para San José o sea vela con el con el LAFC entonces y te das cuenta bueno hasta no estás a nivel pero hasta un jugador como Cecilio Domínguez en un equipo de expansión o Tomás Pochettino como los tiene FC ya tienen ese cartel no están a la altura insisto de los Runios los Cacao los Nani que se yo y el fanático de San José dice espérame un momentico y aquí para cuándo o sea no somos un mercado pequeño es un equipo bicampeón es un equipo fundador de la liga para cuándo va a venir ese la gente tiene ese apetito de ok déjnos el comer quién es de dónde viene cómo se llama y Ferranelli como no lo prometió pero casi y creo que termina siendo el la espada de Damocles partner nos vamos nos vamos bueno ya casi nos vamos ya casi este podcast va a seguir internacional muy pronto porque usted se va para Tokio y ahí estaremos haciendo una edición olímpica del podcast deportes al detalle que tengas un gran fin de semana hermano así es y bueno no sé tú ya viste pero yo ya estoy pensando que ese jersey throwback rojo con el parche de los 75 años va a estar pronto en el hablaremos de eso cuando se acerca la temporada pero sí ya está en mi lista de los 49ers esto fue deportes al detalle no que no 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 Gracias por ver el video.